Bueno, contactos, bienvenidos al seminario de esta semana. En esta ocasión tenemos al doctor Raúl Mauricio Torres Rojas, él es catedral, escrito aquí, ¿verdad? A la unidad académica y física. Yo creo. Él es colombiano, pide mi café cuando me vayan. ¿Tú estudiaste la licenciatura en Colombia? La licenciatura en Colombia y la maestría y el doctorado aquí en el CIMBESTAP de Ciudad de México, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Ciudad de México. Y luego, inmediatamente, intercambio. Y saliendo del doctorado ya cae aquí. Bueno, pues vamos a hablar con él, nos va a hablar de eso y sobre todo del premio Nobel de Química de este año. Bueno, en realidad les voy a hablar más de los materiales superconductores, pero ahorita en lo que yo me estoy especializando y en lo que estoy trabajando y lo que es mi proyecto de cátedra CONACYD es sobre materiales bidimensionales. Entonces, vamos a ver la relación que tienen los materiales bidimensionales, el premio Nobel de Química 2019, con los materiales superconductores. ¿Alguien no había escuchado hablar de los materiales superconductores? Todos se oyeron hablar. ¿Sí? Pues ahorita vamos a ver más maravillas que hacen estos materiales. Y bueno, el área en el que yo me desempeño se llama estado sólido y lo que hace es estudiar ciertos tipos de materiales que tienen una estructura cristalina. Entre estos materiales que ustedes conocen están los metales, como el cobre, la plata, el oro. Y ustedes saben que se usan para conducir la electricidad. Están los materiales semiconductores, que para conducir electricidad se les tiene que dar una energía adicional. Los electrones tienen que pasar cierta brecha de energía para empezar a conducir. ¿Sí? A esa brecha de energía, en inglés se le denomina gap o band gap. Entonces, si escuchan esa palabra, es la brecha de energía a la que me estoy refiriendo. Y los semiconductores son la base de toda la electrónica. Todo lo que sean electrónicos, su celular, pantallas, computador, todo, se maneja a través de estos materiales semiconductores en general. Y los aislantes, que los aislantes son los materiales a los que se les tiene que dar una energía bastante alta a los electrones para que pase esa brecha de energía. Entonces, esa energía puede incluso dañar la estructura del material. Y por eso se denominan aislantes. No pasa la corriente eléctrica. Entre estos están algunas gemas. Y uno de los más importantes es este, que es el diamante. Y los materiales superconductores, que es a lo que nos vamos a referir, que como ustedes saben, tienen una propiedad que es la de como levitar. Más adelante la vamos a explicar bien. Y que esa propiedad se denomina efecto medinero. Pero nos vamos a referir a estos materiales y nos vamos a preguntar por qué está soltando ese vapor de agua. O ese vapor, bueno. ¿Alguien sabe? Sí. Pueden adivinar. Acá no se califica. Los de primer semestre. ¿Alguien? Que se anime a decir por qué se está soltando ese... ¿Ese vapor? ¿Cómo? Está evaporando. Está evaporando, pero ¿por qué? Bueno, eso lo vamos a ver porque es muy importante. Y es el reto que tienen los superconductores para los próximos años. Y los próximos años me refiero a los 10 próximos años o menos. Bueno, las aplicaciones de los superconductores están tanto en el transporte, la medicina, la generación de electricidad, como en la investigación científica. Aquí vemos al magleb, que es un tren superconductor que levita sobre los rieles, por lo cual la velocidad que alcanza al no haber rozamiento es bastante, bastante alta. Aquí vemos un aparato de resonancia magnética nuclear, que lo que genera esto que ven acá es una bobina superconductora que genera un campo magnético muy, muy grande, por lo cual puede estudiar los campos magnéticos que genera el cerebro y en general cualquier parte del cuerpo. Aquí es una bobina también para el cambio de energía eléctrica y este es un superconductor que se llama ATLAS que se usa en el LHC para hacer, mover las partículas. En el LHC se usan imanes superconductores, bastante grandes. Esto es en el CERN, en el LHC. Bueno, y aquí vemos también, notan futuras aplicaciones, a ver si prende esto, todos han visto esa película Volver al Futuro Segunda Parte, donde Martin McFly usa un instrumento que ya se está investigando cómo hacerlo. ¿Cuál es? Pero ahí todavía no se había, no sé, todavía no se encontraba. Sin embargo, acá, como ya ven, Lexus, ya tiene prototipos de tablas superconductoras y otra vez sí pueden ver el vapor. ¿Sí? Parte importante de los materiales superconductores. Aquí sobre el agua, como en la película. Entonces, después vamos a explicar un poco más de cómo hicieron Lexus esta tabla, esta hoverboard. Sí, Lexus es la que crea autos. Entonces, la industria automotriz, ustedes pueden imaginarse por qué está tan interesada en estudiar estos materiales superconductores. Pero, ¿qué es la superconductividad? Entonces, parte importante, ¿qué es la superconductividad? Es la propiedad de ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía. ¿Qué quiere decir esto? Este es un conductor normal, un cable de los que ustedes conocen. Y la corriente eléctrica, ustedes saben que es los electrones en movimiento. Entonces, estos electrones, al moverse, están chocando o interactuando con los demás átomos. Esos choques generan que estos átomos cambien su estado de movimiento, empiecen a moverse más, y ese movimiento se va a ver reflejado en el calor. Entonces, ustedes saben que cualquier dispositivo electrónico que ustedes tomen, tiende a calentarse cuando lo conectan a la corriente eléctrica. Incluso el cable por el que están transportando esa corriente eléctrica se calienta. Eso es debido a esa interacción entre los electrones y los otros átomos en general del material. Pero un superconductor no genera ese calor, no genera pérdida de energía. O sea, los electrones no están perdiendo su energía al transportarse por ese material. Sin embargo, ahorita vamos a explicar cómo lo hacen. Sin embargo, la generación de calor también la hemos sabido aprovechar para cocinar y para estos días tan fríos que están haciendo. Entonces, generamos que una resistencia genere calor y ese calor nos sirve a nosotros. Entonces, las propiedades de los superconductores son las más importantes y es la pérdida de resistividad en el material. O sea, el material no presenta resistencia al paso de los electrones. En un metal normal, al bajar la temperatura, la resistividad, o sea, la resistencia que genera el material al paso de los electrones disminuye poco a poco. Sin embargo, en un material superconductor, al bajar la temperatura poco a poco, va disminuyendo. Sin embargo, a una temperatura que se denomina temperatura crítica, la resistividad desaparece por completo. O sea, los electrones empiezan a moverse sin ningún tipo de resistencia. ¿Sí? Es en una, drásticamente, en algún punto. ¿Sí? Y a esa temperatura crítica la denominamos temperatura crítica superconductora. ¿Qué pasa? Que los superconductores que existen actualmente se ven a muy baja temperatura crítica. Por eso toca enfriarlos. Entonces, como habíamos visto en la tabla, o como estábamos viendo en... acá, este material ha sido super enfriado para que presente el estado superconductor. ¿Sí? ¿Cómo? Como si estuviera en nitrógeno líquido, como si estuviera... En nitrógeno líquido, y ahorita vamos a ver desde cuándo estamos usando nitrógeno líquido. Sí, algunos saben qué es el nitrógeno líquido, ¿no? Que es un líquido de nitrógeno que se bota en el ambiente y se evapora facilísimo. ¿Está a qué temperatura el nitrógeno líquido? ¿Está a 73 grados Kelvin? Pero, bueno, entonces, esta es la primera propiedad del material superconductor. Y la segunda propiedad es el efecto Meissner. Que el efecto Meissner es la capacidad que tiene el material superconductor a repeler el campo magnético. Y por eso queda como atrapado en las líneas de campo. Dentro del campo, el superconductor queda atrapado. ¿Sí? Aquí la pregunta, ¿cuál es el superconductor y cuál es el imán? Pueden adivinar. ¿Cuál es el superconductor y cuál es el imán? El de abajo no es el superconductor. ¿El de abajo es un voto por el de abajo? ¿Quién vota por el de arriba? ¿El disco? ¿Hay uno y uno? ¿Y los demás no votan? Hay que opinar, aquí no se pierde nada. Acá no se califica. Bueno, el superconductor es el que se debe enfriar. Entonces, aquí está en un crisol y sobre este crisol se echa el nitrógeno líquido. Por lo tanto, este es el superconductor porque es el que está enfriado. ¿Sí? Entonces, es importante. El que se enfría es el superconductor. Entonces, ¿pero cómo pierde esa resistencia al material? Entonces, eso se explicó por la teoría BSS y es debida a los pares de Cooper. Los pares de Cooper, esta es nuestra estructura cristalina, así más o menos se ubican los átomos en los materiales de una forma organizada. Y al pasar un electrón, el electrón se está moviendo a través de la red cristalina. Sin embargo, al llegar en este campo, ¿sí? Por las interacciones de Coulomb, genera una densidad de carga positiva en este sector. El electrón continúa. Sin embargo, otro electrón que está cerca, siente esa densidad de carga, esta carga positiva aquí acumulada, y por lo tanto, tiende a ir hacia ese sector. Esos dos electrones quedan ligados y es a lo que se denomina una parte Cooper. Entonces, la energía debida a que el electrón pasó por ese sector y generó una densidad de carga, atrajo al otro electrón y así se va sucesivamente. No con el mismo electrón, ¿no? Eso está pasando muy rápido a través de todo el material con distintos electrones. Y por eso es un estado especial, que a cierta temperatura empieza a ocurrir eso. No hay interacciones con la red, la red no se calienta, por lo tanto, no hay pérdida de energía. ¿En dónde se podría usar un superconductor, que se espera usar ese superconductor, para que no haya ese calentamiento y no haya esa pérdida de energía hasta el momento? ¿Alguien? ¿Cuando pasan las cuestiones superconductoras o cuando no pasa? ¿Eso pasa normalmente? Eso pasa solo en el estado superconductor. Solo, o sea, los pares de Cooper, según Rafael Baquero, que fue mi asesor de maestría y doctorado, él dice, la superconductividad es la física de los pares de Cooper. O sea, explicar eso es el fenómeno de la superconductividad, ¿sí? Y hay muchas teorías para ver cómo se forman esos pares de Cooper, ¿sí? Una la dio la teoría BCS, que es debida a la interacción electrón-fonón. El fonón es los movimientos de la red, es una cuasipartícula, pero que se verá más adelante. Eso solo pasa en el estado superconductor. Esto se puede usar, por decir algo, en las líneas eléctricas que nos llevan electricidad a la casa. Desde donde se produce la electricidad hasta nuestra casa, se está perdiendo más del 60% de la electricidad en calor y en otro tipo de energía. Sin embargo, si esos cables fueran de un material superconductor, nos llegaría prácticamente el 100% de la energía, haciendo muy económica la energía eléctrica. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos mantener frío ese superconductor. Entonces, eso eleva otra vez los costos, por lo tanto, no podemos usar los materiales superconductores. Entonces, hasta tanto, no encontremos un material superconductor que se pueda tener a temperatura ambiente. Ahí ya sería económicamente muy rentable y se podría aplicar en muchas áreas. Entonces, el problema que presenta para los próximos años la superconductividad es encontrar un superconductor a temperatura ambiente. El que lo encuentre fijo también tiene el premio Nobel de física. Bueno, un poco de historia. Entonces, la superconductividad la observó, fue primera, o sea, fue observada primero por Carmel Gions en 1911 y él estaba estudiando la licuefacción del helio, que no se ve acá, del helio. Entonces, él colocó mercurio en helio y estaba midiendo la resistividad. En realidad, el que estaba midiendo la resistividad no era él, sino uno de sus estudiantes. Por lo cual, para los de primer semestre, los estudiantes son los que ayudan a hacer ciencia. O sea, para que empiecen a trabajar con alguien, porque ustedes son los que están generando ciencia. El estudiante se quedó dormido y cuando iba a mirar ya no había resistencia. Él pensaba que había algo mal, repetían el experimento, perdían la resistencia, repetían el experimento, perdían la resistencia, hasta que empezaron a estudiar qué era lo que estaba pasando ahí. Así se vio por primera vez la superconductividad. A Carmel Gions le dieron el premio Nobel de física por la licuefacción del helio en 1913 y el primer material que fue superconductor fue el mercurio. En 1933 se estudió el efecto Meissner, que es la levitación, el fenómeno que repele el campo magnético. En 1953 estudiaron la teoría B.C.S. por Bardeen, Cooper y Schiffer y les dieron a ellos el premio Nobel de física en 1972. Este personaje, Bardeen, es muy famoso en los premios Nobel de física. ¿Alguien sabe por qué? Porque hace broma, no también. ¿Por qué? Experimentos locos, ¿no? No, no, no. Ese es el de grafeno y ese es... Bardeen es famoso en los premios Nobel de física porque es el único que ha logrado tener dos premios Nobel de física. Uno fue por la teoría B.C.S. que explica la superconductividad y el otro es por el efecto transistor que es también la base de toda la electrónica. O sea, el hombre era bastante inteligente. En 1973 le dieron el premio Nobel a Josephson por algo que se denomina el efecto Josephson y es que el paso de electricidad a través de dos superconductores que incluso pueden estar separados por un aislante. Eso a través del efecto túnel. En 1987 le dieron el Nobel a Bernard C. Miller por el descubrimiento de superconductores cerámicos, superconductores, pues en este tiempo se decía que de alta temperatura crítica, pero eran de 30 Kelvin. 30 Kelvin, 30 Kelvin es muy, muy frío. Sin embargo, ese mismo año, cambiando, en vez de poner lantano, este superconductor era lantano, vario, cobre, oxígeno, al cambiar lantano, lo cambiaron por hitrio y pudieron obtener superconductividad a 92 grados Kelvin. ¿Por qué fue tan importante este material? Fue tan importante porque la temperatura, que está la licuefacción del nitrógeno, se obtiene a 73 grados Kelvin. Por lo cual, este material ya nos permitió ver todas las imágenes que les he mostrado hasta el momento. Y entonces, estos materiales se enfrían con nitrógeno líquido porque el nitrógeno líquido es bastante sencillo de obtener. En relación a estos dos, ¿no? Al nitrógeno y al helio. Al helio y al hidrógeno líquido. Entonces, el nitrógeno es mucho más sencillo de obtener, entonces ya se empezó a experimentar con mayor énfasis en estos materiales. Y esta línea fue subiendo hasta el año 1995. La teoría BCDC decía que había un límite para la temperatura crítica, ¿sí? Por lo tanto, hubo un decabimiento de la superconductividad desde 1995 más o menos hasta el 2004. Sin embargo, encontraron este material que fue bastante interesante, que es un material que tiene alrededor de 40 grados Kelvin, ¿sí? Y es bastante interesante este material. Sin embargo, en el 2004 se reactivó el estudio de los materiales superconductores. ¿Alguien sabe por qué? En el 2004 encontraron el grafeno, que es un material bidimensional. Y al grafeno, todo el mundo empezó a estudiar ese material y le dieron todas las propiedades. Lo querían hacer metálico, era semimetal, lo querían hacer metálico, semiconductor, superconductor. Y los que habían trabajado en superconductividad empezaron a investigar de nuevo, ¿sí? Acá se reactivó otra vez el estudio de la superconductividad y empezaron a encontrar unos materiales intercalados entre las capas de grafito o grafeno, ¿sí? Empezaron a encontrar materiales superconductores, aunque a muy baja temperatura crítica. ¿Sí? Y con el grafeno, pues se vino a investigar otra vez. ¿No le regresas a tu nombre? Ese que dice que está ahí arriba del ejercicio. H2S. Ese a 200, que es el superconductor a 200. A 200, ahorita lo vamos a ver. Ese no está más cerca de la... Ariel, vamos. Estamos bastante cerca. Este es un área, están encontrando ya nuevos materiales, pero lo vamos a dejar para lo emocionante para el final. ¿Sí? Con la avenida del grafeno se empezó a mirar que sí, que todos los materiales, todos los halótropos del carbón, como el fulereno, los nanotubos, el grafito y el diamante, se había encontrado superconductividad. A muy bajas temperaturas críticas, 18 Kelvin, 20 Kelvin, 0.15 Kelvin y 4 Kelvin. Sin embargo, como se reactivó la investigación, empezaron a aparecer los materiales, los compuestos intercalados en grafito. Lo que hacían era, entre el grafito, esto es una capa de grafeno y este es el grafito, ponían algún metal, en especial este material, el calcio, y aquí lo comparamos con el MGB2, que como habíamos visto ya se había estudiado, por eso fue importante. Este fue el que dio la idea de intercalar esos materiales y se empezó a encontrar superconductividad. Aquí tenemos la tabla de los materiales, los GIGS superconductores, en especial el calcio-carbono 6, acá en el 2005, que tuvo una temperatura crítica de 11.5 y en el 2007 se encontró que a una presión de 7.5 aumentaba la temperatura crítica a 15.1. Y otro material fue, dijeron, pues si se puede por el carbono, pues estudiemos el litio. El litio-carbono 6 no presentó propiedad superconductora, tenía una temperatura crítica muy baja. Sin embargo, en el 2012, un estudio teórico, aquí no lo he dicho, pero yo soy teórico, yo modelo los materiales para empezar a hacer, para poder estudiar sus propiedades estructurales, electrónicas, magnéticas, fonónicas, etc. Pero alguien que trabaja en la misma área, un físico teórico de estado sólido, estudió la superconductividad con las ecuaciones de Elliaxberg y propuso, dilucidó, que podría tener superconductividad a 8.1 Kelvin. Muy bien. Sin embargo, en 2015 ya se estudió el material, este es un material bidimensional, el litio-carbono 6, en el 2015 se estudió ese material bidimensional y se logró ver que tenía una temperatura crítica de 5.9. Como pueden ver acá, la teoría en el estudio de los materiales bidimensionales siempre ha llegado primero a los resultados experimentales y es relativamente nuevo. Desde el 2004 se han encontrado ya muchos materiales, pero todos han sido casi después del 2012. La mayoría de ellos han sido después del 2012. Últimamente se encontró que la bicapa de grafeno presentaba superconductividad. Lo que ponían era dos capas de grafeno y al rotar 1.1 grados presentaba unas figuras que se llaman patrones de Moiré y a un ángulo de 1.1 grado era un material superconductor. Aunque a muy baja temperatura crítica, eso dio expectativas de que estos materiales bidimensionales pueden ser superconductores y muchos están estudiando en esa línea, estudiando las propiedades de los fonones de esos materiales para ver si pueden ver superconductividad. ¿Cómo? Sí. Aquí les voy a pasar para que ustedes puedan ver. Tienen dos capas de grafeno y si las intentan rotar, porque ahorita no está tan... Si las intentan rotar, la lámina de arriba van a ver cómo se forman a diferentes ángulos esos patrones. ¿Sí? Ahí mientras no se distraigan mucho, también pongan cuidado la plática. Como ven, acá se ven los hexágonos. Cada esquina del hexágono vendría siendo un carbono. ¿Sí? Cuando el patrón que se forma a 1.1 grados es este. ¿Sí? Aquí ya no alcanzan a ver. Imagínense la cantidad de átomos de carbono que se necesitan para estudiar la celda unitaria. La celda unitaria va donde se vuelve como blanco. Que si ustedes ven es acá, 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 acá. La celda unitaria de esta estructura sería esta. Y pues se retiene muchísimos, muchísimos átomos que es muy difícil estudiar por lo que yo manejo, que es la teoría de la densidad. Teoría del funcional de la densidad. ¿Sí? Entonces, por eso no hemos podido estudiar. Sin embargo, ya estamos haciendo contactos para estudiar, a ver si podemos calcular fonones y proponer cómo varía la temperatura crítica al variar el ángulo, pero a ciertos ángulos. Todavía estamos en esos contactos. Bueno, esto es para materiales bidimensionales. Entonces, ya ven la relación de los materiales bidimensionales. Los materiales bidimensionales primero propulsaron la investigación en superconductores y ahora se espera encontrar muchos superconductores en este tipo de materiales. Pero, ¿qué pasa con el Premio Nobel de Química? El Premio Nobel de Química se lo dieron a estos tres personajes, Goodenough, Whittingham y Yoshino. Y el Premio Nobel se lo dieron por el desarrollo de las baterías de iones líquidos, de iones de litio. ¿Sí? ¿Qué relación tiene este material con lo que les he mostrado hasta ahora? Pues, como se darán cuenta, los iones de litio, las baterías están basadas en este material de nuevo, el litio carbono 6. ¿Sí? Este material, aunque no presenta superconductividad en monocapa, sí, pero en el volumen, ¿no? O sea, tridimensionalmente no presenta superconductividad, se usó para fabricar las baterías de litio que se pueden cargar y descargar. Ahorita, todos los dispositivos que usan baterías, incluyendo los autos eléctricos, usan de este tipo de baterías de iones de litio. Y por esa razón, fue que les dieron el premio Nobel de Química del 2019. ¿Cómo funciona una batería de litio? Pues, este es el litio, ¿sí? Tiene en su primer nivel dos átomos y un átomo de valencia que es el átomo, el electrón que empieza a conducir. Entonces, este es el electrón que puede pasar a conducir. Y la batería de ion líquido, este es el proceso de carga y descarga. Ahí se está descargando, o sea, el auto está funcionando. Y los ion... Este es el litio carbono 6, litio dentro de carbono 6. Este material, no me acuerdo cómo se llama, es un... cobre oxígeno, ¿no? Bueno, y aquí es cuando el proceso está cargando, entonces está llevando otra vez los electrones, lo que se están moviendo son electrones a los átomos de litio que están dentro de este material. ¿No? Entonces, por la creación de estas baterías, el estudio de estas baterías fue que les dieron el premio Nobel. Estos personajes, creo, que en especial Yoshino y Gudenhoff, estaban estudiando el litio carbono 6 como material superconductor. De ahí fue que llegaron a empezar a estudiarlo para las baterías de litio. ¿Sí? Entonces, todo esto viene relacionado a estos materiales. Pero como les había dicho, el reto, otra vez volviendo a los superconductores, el reto de los superconductores actualmente es encontrar un superconductor a temperatura ambiente. ¿Sí? Ya desde el año 1989 o 1990, esta es de la jornada, entrevistaron a mi asesor de doctorado que es Rafael Vaquero y él decía puede existir superconductividad a temperatura ambiente. Él tuvo muchas, muchas discusiones por esto porque mucha gente decía que no se podía por la teoría BCS que había un límite de superconductividad. Él explicaba, él sí es experto en superconductividad, yo no, él es experto en superconductividad y daba las razones por las que sí podía haber superconductividad a temperatura ambiente, él siempre estuvo de acuerdo que los pares de Cooper se formaban por la interacción electrón-fonón. ¿Sí? Y ahorita, últimamente, se ha mostrado que sí, que los nuevos superconductores que están descubriendo tienen, los pares de Cooper se forman a través de la interacción electrón-fonón. Él ya en ese entonces estaba de acuerdo que sí y sostuvo durante todo este tiempo que sí podía haber superconductividad a temperatura ambiente. Este soy yo y este fue mi asesor de doctorado, el doctor Rafael Vaquero Paga y bueno, los sinodales de la tesis allá en Simbestad. Pero, ¿desde cuándo viene la superconductividad a temperatura ambiente? En 1974 ya se hablaba de superconductividad a temperatura ambiente. Se habla de que es posible en este material aluminio, carbono, aluminio, como se verán, también está el carbono incluido que es las capas de grafeno que les pasé para ver si podía existir superconductividad. No estaba tan mal Antonovich. ¿Sí? Sin embargo, nadie tampoco le puso mucho cuidado. La investigación debió ser muy seria porque fue publicada en Nature en 2003 también el diamante con una interfase del vacío evidencia superconductividad a temperatura ambiente tampoco fue muy relevante. Sin embargo, en 2012 este artículo de si puede el grafito disparar la temperatura la superconductividad a temperatura ambiente fue discutido en todos los blogs de superconductividad fue discutido por el MIT, por Nature, por todas las grandes revistas porque tenían razones de peso para pensar que grafito lo mismo que tenemos el Geek en vez de poner otro elemento sino al poner moléculas de agua dentro del grafito se podía encontrar superconductividad de temperatura ambiente. ¿Ellos qué encontraron? Ellos vieron el efecto Meissner sin embargo no pudieron medir que se perdiera la resistividad y esto es porque este material estaba compuesto de hojuelas de grafito con agua pero no sé experimentalmente ahí sí toca preguntarle a un experimental ¿por qué es tan difícil medir la resistividad? No pudieron medir la resistividad por eso no pudieron decir a ciencia cierta que si ese material era superconductor y todos lo discutieron como indicios de superconductividad a temperatura ambiente ¿sí? La mayoría vieron muy razonable la investigación por eso fue tan aclamado este artículo Obviamente los que estábamos haciendo investigando en esa área como yo esta fue la revista también en la que se publicó esta investigación Advanced Material que es una revista bastante reconocida y el investigador principal se llama Pablo Esquinazi y es de la Universidad de Lemnis en Alemania ¿sí? Por suerte en el Congreso de Materiales del año 2018 yo me lo encontré él es Pablo Esquinazi y pude discutir con él sobre cuestiones de materiales bidimensionales superconductividad una plática bastante interesante que aproveché mucho Bueno esta es parte del experimento y la pregunta era bueno ¿pero por qué el agua? ¿el agua puede hacer un material superconductor? y ya había investigaciones donde por ejemplo en 2010 el agua puede aumentar la temperatura crítica de algunos superconductores en 2009 también se presenta casos donde se induce la superconductividad solo al al dopar con exponer este material al vapor de agua o también que hay superconductores que es este este superconductor que es intercalado con moléculas de agua entonces ya vimos que el carbono tiene muchas posibilidades de ser superconductor y que agua intercalada en este material también da propiedades de superconductividad entonces ¿por qué no pensar que el grafito intercalado con moléculas de agua pudiera tener superconductividad a temperatura ambiente? muchos de los blogs discutían no puede ser o sea carbono se consigue en cualquier parte de la tierra y el agua también no puede ser que algo tan sencillo fuera a dar superconductividad yo dije lo mismo y lo que hice fue en mi trabajo de tesis de doctorado fue estudiar yo propuse estas estructuras donde vemos son moléculas de agua intercaladas en las capas de grafito ¿si? propusimos estas tres moléculas que tenían una energía muy similar por la cual las tres eran bastante estables y por otras muchas razones de la investigación sin embargo en las tres obtuvimos ah bueno esta es la estructura vista del lado las moléculas de agua dentro de la estructura se aglomeraban en clúster clúster cíclicos estos clúster cíclicos de agua son hexagonales por eso es una de las razones por las que los copos de nieve son hexagonales también aparte que el hexágono ustedes saben que es la estructura más estable que llena más volumen en la naturaleza por eso las abejas construyen sus paneles panales panales sus panales también con esta forma hexagonal y así se veían esta es la molécula vista del lado así era la estructura pero nosotros encontramos que este material era semimetal igual que el grafito por lo cual tenía muy poca probabilidad de ser un material superconductor ¿sí? nuestra siguiente investigación quería que todavía no la he concluido pero algún día sería meter átomos de calcio dentro de estos hexágonos para ver si puede ser el material superconductor nosotros queríamos que estas bandas de energía bajaran hasta esta posición que es como la que es muy similar a la del calcio carbono 6 que sí es un material superconductor esa investigación aunque nos dio que no era un material superconductor pues al proponer la estructura y dar las explicaciones por qué ese material no podría ser superconductor pues fue bien recibido y lo pudimos publicar en la revista Carbón en el 2016 ¿sí? esa es una investigación una parte importante de este es que nosotros aquí mostramos también ustedes los que no asistieron a la plática mía pasada de materiales bidimensionales no se no bueno no saben de qué puede que no sepan de qué les estoy hablando pero en este artículo también mostramos que para el estudio de estos materiales que tienen que son por capas y que tienen interacciones de Van der Waals el potencial LDA es mucho mejor que el potencial GGA que hasta hasta esta fecha algunos todavía lo siguen usando para estudiar estos materiales y todavía no se dan cuenta que no les da es porque no quieren hacerlo con el potencial LDA ¿sí? entonces esto digamos que cambió también el estudio de estos materiales de los materiales bidimensionales y los materiales por capas para hacer su estudio por DFT con los potenciales LDA bueno ¿y qué sigue? pues sigue la búsqueda de superconductividad a temperatura ambiente este Nature es como se darán cuenta cómo está la investigación del 22 de mayo del 2019 ¿sí? y acá se presenta un material que es superconductor a una temperatura de 250 Kelvin que es menos 23 grados centígrados 23 grados menos 23 grados centígrados es una temperatura superior a la que se tiene en algunas partes de la Tierra por lo cual como en el polo sur por lo cual ya se puede empezar a hablar de superconductividad a temperatura ambiente por lo menos temperatura ambiente aquí en la Tierra ¿sí? claro que lo que se espera es obtener un superconductor a 300 Kelvin que es lo que todos conocemos como temperatura ambiente bueno este material es este se llama LH10 aquí no se ve ¿sí? y propusieron estas tres estructuras estas tres estructuras las propuso obviamente un teórico que es lo que yo hago proponer estructuras de cómo se puede ubicar los átomos negros son los hidrógenos y los amarillos es el lantano y propusieron estas tres estructuras ¿sí? es lo que ahorita están haciendo muchos científicos proponiendo a ver cómo se puede obtener a más temperatura crítica o cuál da mejores resultados el investigador principal de este artículo es EREMET ¿sí? que obviamente está bastante cerca de su objetivo porque también en 2015 EREMET ¿sí? propuso este este superconductor uy aquí no lo puse que es el que me preguntó Puga ahorita que en realidad este es el H3S aquí no está ¿sí? que fue el que vio en la tabla que era a 200 grados centígrados que es este a 203 grados centígrados este fue en 2015 ya en 2019 tenemos a 250 grados Kelvin estamos bastante cerca de encontrar un superconductor a temperatura ambiente sin embargo las estructuras que le dan los experimentales mucha digamos facilidad de ver por qué lado pueden encontrar el superconductor lo tienen que hacer los teóricos y hay muchos teóricos aunque el premio fijo se lo va a llevar el experimental el premio Nobel o de pronto el teórico también hay casos que se los llevan vamos en 203 grados Kelvin y ¿dónde vamos? ay no aquí me equivoqué bueno esto es ¿siguen las investigaciones en superconductividad? no sé es este cambiando el lantano el que tiene 250 grados Kelvin por torio creo encontraron también que es un material superconductor aunque no tan alto no este no este no esta la tengo mal este era del anterior no lo cambié pero bueno es para que vean esto es se va a publicar ya lo recibieron pero ya ah no mentira ya se publicó ya estamos más del 6 de noviembre pero se publicó el 6 de noviembre del 2019 o sea hay muchas investigaciones en esta área está muy interesante necesitamos gente que trabaje gente con ánimo que trabaje en este tipo de materiales y en todos los demás ¿no? se los invito a que se unan a los grupos de Estado Sólido ¿cómo no publicaron que se murieron? ¿cómo? ¿por qué en la cruz no se murieron? no la cruz no 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 la cruz y estos números indican la afiliación ¿sí? entonces aquí está diciendo que pertenecen por decir algo son distintas universidades uno dos tres cuatro son grupos gigantescos ¿no? esto quiere decir que si hay siete hay siete grupos diferentes o siete universidades diferentes bueno en general grupos a veces son de la misma universidad pero como ven es un grupo multidisciplinario este esta cartica es el el autor responsable o sea el que tiene la correspondencia con con la revista o sea él tiene toda la responsabilidad en general siempre es el autor principal porque tiene o sea todos los demás le dan la autorización a él para que para hacer los cambios y todo o sea él es el responsable este ya no sé qué es ¿alguna idea? bueno esto debe ser también afiliaciones o agradecimientos o algo así abajo esto siempre aparece al final del artículo ¿sí? datos de contacto cosas así no me acuerdo bien este este no lo busqué pero la estructura de este material es esta donde estos son hidrógenos y este es el torio o el TH el material que sea y pues aquí va muy seguramente en estos próximos años van a salir nuevos y muy novedosos materiales unos que van a ser materiales bidimensionales estos son tridimensionales y muy seguramente yo espero que en menos de 10 años se tenga ya superconductividad a temperatura ambiente ¿sí? y pues para los interesados yo pertenezco al grupo de investigaciones materiales novedosos y energías renovables la página la pueden encontrar es de Juan Carlos Martínez que es el director del grupo y están afiliados David Armando Contreras Carla 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 Arely Rodríguez José Guadalupe Briseño Antonio Luis y don Mauricio Torres que soy yo y tenemos varios varios proyectos no puse el nombre de los estudiantes pero hay muchos estudiantes afiliados a este grupo en general no los puse porque mis estudiantes todavía no los he puesto en la página entonces me da pena que no se vieran ahí estoy trabajando con estudiantes de varios niveles acá o sea aunque aunque la investigación principal la herramienta básica para hacer el estudio de estos materiales es la mecánica cuántica hay estudiantes desde segundo semestre que ya están interesados y ya se pueden empezar a ver a hacer investigación de cómo se comporta el material cosas que no necesitan mecánica cuántica le damos una vuelta alrededor hasta que vean la mecánica cuántica formal y ya puedan entender muchos fenómenos que tienen estos materiales la página de facebook de facebook la página de facebook es esta nosotros estamos publicando pues artículos relacionados con nuestras investigaciones o con en general con cualquier tipo de materiales que son nuevos y que en algún momento quisiéramos investigar y pues eso es todo aplausos pregúntale 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 si son muy costosos se necesita tener los materiales los insumos y eso no es fácil de investigar sin embargo acá en aquí en Zacatecas se están haciendo hay grupos buenos que están haciendo investigación experimental pues buena con los recursos que hay y con mucho ingenio se necesita ingenio para hacer investigación experimental la investigación teórica es un poco menos costosa porque nosotros solo usamos computadores computadores en general necesitamos clúster de computadores necesitamos un clúster porque al aumentar el número de átomos a investigar pues se necesita más capacidad de cómputo pero nosotros pues modelamos estos materiales y es sencillo no es tan costoso lo que es costoso es la investigación experimental pero con ingenio todo se puede y más ustedes que eso es lo que se necesita que sean ingeniosos que tengan ánimo etcétera etcétera ganas de investigar ¿Una otra pregunta? Laura los de estos últimos trabajos que presentaste por ejemplo está el hidro de azufre en este territorio pero ¿qué tan viable es? porque el hidro de este azufre es un gas y el otro mocontorio pues es radiactivo ¿qué tan viable son? no esos son experimentales esos son elementos ya experimentales lo que no se sabe lo que están haciendo los teóricos por eso proponen esas tres estructuras es ya estudiarlos o sea ya es el contrario primero encuentran el material o sea ya esos ya son elementos que han medido han medido ya la superconductividad con las dos o sea con la existividad y con y con el efecto Meissner y todo o sea son artículos experimentales y claro pues hay teóricos ahí que han propuesto o modelado las estructuras pero esos ya son superconductores que se tienen a nivel de laboratorio pero se tienen altísimas presiones eso se me olvidó decirlo si son el primero es un gas entonces si 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 estos son materiales a muy muy altas presiones que aunque también es supercostoso hacer obtener esas presiones pues ya da da como una línea donde seguir y eso es eso es eso es bastante importante bajar de tres a dos dimensiones ¿qué impacto tendría? ¿cuál sería la mejora? en nuestras investigaciones que llevamos a cabo acá Diego puede comentar por ejemplo en Diego puede comentar en tiene por ejemplo pasar de la de la perovskita tridimensional a la perovskita bidimensional aunque no es una perovskita bidimensional sino es una por capas una perovskita por capas mejora mucho la estabilidad de la perovskita ¿sí? en en los materiales bidimensionales por ejemplo hay un aumento de un aumento del gap ¿no? hay un aumento del gap de pasar de la por ejemplo del fosforeno por capas a a una sola capa va aumentando la el gap de la estructura o sea si se cambian algunas propiedades algunas propiedades eléctricas y y en su estructura y por ejemplo en superconductividad pues vemos este caso este caso es bien importante de estos materiales de los geeks este por decir algo acá se ve que el calcio carbono 6 en volumen o sea en tres dimensiones es el que tiene más alta temperatura crítica superconductora sin embargo bidimensionalmente ya no es tan buen superconductor y lo contrario pasa con el litio carbono 6 en volumen tiene temperatura crítica muy baja sin embargo bidimensionalmente este es en monocapa bidimensionalmente si tiene una superconductividad pues una temperatura crítica no muy alta pero más alta entonces si cambian todas las propiedades entonces ¿más preguntas? ¿segura? ¿los programas que utilizan los programas ¿lo hacen ustedes desde cero o utilizan algo que ya? no bueno ahí uno puede programar digamos puede hacer sus programas al inicio uno siempre hace sus programas pero ahorita ya hay grupos especializados en generar ese tipo de programas la teoría del funcional de densidad que es la digamos la técnica o la teoría que yo uso para hacer la investigación o para modelar los materiales para entender cómo se comporta es una es como se resuelve la ecuación de Schrodinger pero para para aplicar esa teoría computacionalmente hay grupos que llevan años y años y son grupos gigantes con muy altos presupuestos entonces el generar uno un programa se puede hacer el problema es diagonalizar las matrices pero computacionalmente no sería muy efectivo o sea podría gastar muchos recursos mientras que en estos grupos hay gente especializada solo en cómputo para mejorar la eficiencia computacional y cada cada versión que sale sale pues mucho mejor que usar todos los nuevos avances en computación que hay etcétera 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 entonces es impráctico no es que no se pueda es que es impráctico entonces en este caso nosotros usamos un software que se llama VINDOSK en español en inglés VINDOSK y es VINDOK que fue realizado en Viena Viena no sé por qué generó dos de los programas más usados en la literatura que es el VINDOSK y el VASP y sin embargo hay otro que fue creado en Italia en Trieste que es el Quantum Express que es un programa un software un código gratuito y que tiene mucha colaboración alrededor del mundo yo tengo mi unas pequeñas complicaciones con ese con ese código y es que VINDOSK nos ha dado tan buenos resultados que cambiarnos no lo veo tan práctico tampoco entonces ya esa es la cuestión de usar el código es según al que uno se acomode la cuestión importante aquí es la física que va detrás del código la física que va detrás del código que es entender cómo se comporta el material que es ver ah bueno qué pasa qué estoy haciendo mal que esto puede hacer esto no puede ser cosas así y esa física para ese conocimiento es que no se necesita la cuántica donde se necesita la cuántica es para resolver las ecuaciones que van dentro de la dentro del cálculo por eso es que se puede empezar desde el primer semestre a hacer este tipo de investigación ver cómo se comportan los materiales etcétera qué propiedades tienen etcétera 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 por ejemplo lo que hace Diego de las perovskitas las perovskitas qué tal bueno qué tan viable son para hacer o para encontrar una perovskita que sea superconductor pues estos material este material es una perovskita el litro ovario cobre oxígeno es una perovskita modificada pero es tiene esa estructura tipo perovskita o sea cuando nos referimos a perovskitas u otras cosas es cómo se ubican los átomos en ciertas posiciones ahora la cuestión es qué átomos usar y qué átomos no en el caso de plomo y yodo y moléculas orgánicas no sé al ser un semiconductores los primeros superconductores de realidad todos son porque son metálicos son conductores y de ahí de conductores pasan a ser superconductores el calcio carbono 6 por ejemplo este ¿dónde está? aquí calcio carbono ahí está el calcio carbono 6 pues es grafito y ustedes saben que el grafito es semimetal o sea es conductor pero sin embargo al ponerle átomos de calcio al ponerle átomos de calcio pues es más metálico pero el litio también lo vuelve más metálico pero ya no se vuelve superconductor ¿por qué? esas son cuestiones que tiene que resolver la teoría y que a futuro se va a explicar bien pero como siempre necesitamos gente con ánimo que quiera que tenga ideas muy bien ¿otra pregunta? si no tenemos más preguntas le agradecemos al doctor otra vez gracias gracias